¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Yo soy Almos y hoy les traigo 4 partidas en vez de 3, ¿viste? Cambio un poquito. En las cuales, bueno, subimos a GC2. GC2 es un rango ya que el juego tenés que mirarlo de otra manera, tenés que jugar con la mente del resto, tenés que jugar a no tirar firulete por la cancha. Pero bueno, en fin de cuentas es divertido porque suma competitividad y bueno, vas aprendiendo a jugarlo de otra manera. Así que espero que disfruten, no se olviden de su me gusta si es así y nos vemos reyes. Adiós. Ok, qué buen nitro. Esa no voy a ir porque va a ir mi compañero quizás. Bien. Buen ángulo, buen ángulo. Casi me toqueo, boludo. Cambié la cámara sin querer. El teclado este tiene la barra muy sensible, boludo. Tipo, ni él le decís algo, como, ponés estúpida. Se le pueden ayudar al toque, no sé qué onda. Buen toqueo, estoy acá ya. Agarró. No dejes el arco, por favor, hermano. Inténtalo. ¿Qué? Lo sacó el gol, pero... Gracias, RWB, por ese rhyme, brother. No sé por qué me sale la alerta. Ah, porque me botearon con 57.000 personas y... Típica. Uy, amigo, qué sablazo que me atima. Este es tiro, espere, ¿qué? Sin duda. Bueno. ¡Oh! No se le hace el nuevo steak. Nah, no. ¡Que no, nene! Argentina y España campeona. Oh, sí. Clean. Bien. Bien. Tienes ablazo, pero... No me la contás. ¡Bien! Ganamos nuestra primera partida con el Fennec, ¿eh? Buena partida, loco. Estamos cerca de GC12, ¿no? Continuando. No me la contás. No me la contás. No me la contás. ¡Bien! no tiran! Ven, 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 me ayudó, boludo Ok, no te bompearon Pasaste Ok Gracias, va Iiiiiiii A ver, pensé que Recobrí de mierda Full toque al medio, players Tule el No se dan al canso No se dan al canso Bien. no me explique bien amigo que laura ¡No! 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 ¡Qué mierda veo! Bueno 15 ¡Bien! 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 ¡Sólido! Buena win, boludo. Buen partido. Está medio cagado, no lo voy a mentir. Pero se subió, boludo. ¡Ah! PS2 de vuelta. A ver, dame el titulito. Dale, dale. ¡Ponemelo! ¡Ponemelo ahí! ¡Ah, ahí está! ¡Qué lindo! Bien. ¿Quién da, Trix? ¿Cómo andas rey? Todavía no saltó la alerta, eh. Sigo con los followers, boludo. Todo chateado. Hace el pay que a mi compañero, boludo. No me decide qué digas. Ah, no hay un puto neto. Ah, no hay un puto neto. ¡Uh! ¡Pará! Como que es campeón regional, boludo. ¡Ja, mío! What a good mechanics. No, el labo igual está piqueado, eh. Uh-oh. 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 Man. Está piqueado. Ya lo dije. Bueno. Un saludo. 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 Ah, amigo. Ah, en el... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video